¡Suscríbete al canal! Si te sirve, eres un modelo sencillito de policarbonato hecho en China lleno de golpes y rayaduras. Un integral justito. No hacía falta ser tan cruel, tío. ¡Mierda! ¡Viene con un tío! ¿Con un...? ¡Uh! Esto se va a poner interesante. Míralos. ¿Qué tendrá ese que no tenga yo? Ni idea. No se me ocurre en nada. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Quién es tu amigo? ¿Cómo que amigo? Uy, pensaba que... ¿Qué, eh? No, no... ¡No! ¡Dilo, dilo! No hay pistones para decirlo, ¿eh? Molly, tranquilízate. Ha sido sin querer un error. ¿Verdad, Mike? Sí, parecías un tío. ¡Mike! No, estaba oscuro, lejos. Veo borroso. Creo que me muero. ¿Rock, ayúdame? No, soy suiza. ¿Y tú qué? ¿Te diviertes, no? No sé cómo vienes aquí. No tenía suficiente con risitas que ahora me toca aguantar a otro patán. ¡Lagarta! ¡Ah! ¡Uy! Al menos no he dicho lagarto. ¡No! ¡No! ¡No!